Mira como me tienes negrita, mira como me llevas tú a mí Y así los celos me matan negrita y yo no puedo vivir más sin ti Vale más que me dejes solo, solo, solo con mi sufrir Yo no puedo vivir de este modo si me tratas así Yo no puedo vivir de este modo si me tratas así Mira como me tienes negrita, mira como me llevas tú a mí Y así los celos me matan negrita y yo no puedo vivir más sin ti Vale más que me dejes solo, solo, solo con mi sufrir Yo no puedo vivir de este modo si me tratas así Yo no puedo vivir de este modo si me tratas así Me grita linda, me tienes loco Si te sigo vacilando seguro que me vuelvo loco Me grita linda, me tienes loco Esta negra sabrosona que rinda el coco Mira como me tienes negrita, mira como me tienes negrita Mira como me llevas tú a mí Y así los celos me matan negrita y yo no puedo vivir más sin ti Vale más que me dejes solo, solo, solo con mi sufrir Yo no puedo vivir de este modo si me tratas así Yo no puedo vivir de este modo si me tratas así Mira como me tienes negrita, mira como me llevas tú a mí Y así los celos me matan negrita y yo no puedo vivir ya sin ti Vale más que me dejes solo, solo, solo con mi sufrir Yo no puedo vivir de este modo si me tratas así Yo no puedo vivir de este modo si me tratas así Me grita linda, me tienes loco Si te sigo vacilando seguro que me vuelvo loco Me grita linda, me tienes loco Esta negra sabrosora que rinda el coco No puedo vivir de este modo si me tratas así Gracias por ver el video.